bienvenidos amigos arrancamos señores con lo que tienen los kits de fifa 22 más buena liga de portugal belenenses y boa pista recuerden que tenemos estadios en la liga de portugal ahora con el dragado y el estadio de el benfica la luz local visitante belenenses local y visitante del boa vista tondela y el marítimo donde la local y visitante marítimo local y visitante por el equipo portugués estoril praia y el aroca estoril praia local y visitante local y visitante del equipo del aroca familia formalizado y porto como el show local y visitante porto local alternativa visitante alternativa y local para el equipo de porto totalmente escaneado dentro del juego muchas caras escaneadas y con estadio ahora un equipo para usar en un modo carrera vicela y el gil vicente local y visitante para el vicela local y visitante para el vicente morainenses y el pacos como espacos ferreira ferreira una camiseta que pegaron es terrible camiseta visitante me encantó local y visitante para pasos ferreira con el barça pasos pasos ferreira sería me imagino no sé ustedes amigos portugués que me digan cómo se pronuncia ese pacos yo le digo para un frío el pasos ferreira y morainenses hermosa camiseta del bonenenses pasamos por ti morainenses y benfica local y visitante benfica santa clara que tiene el escudo bastante parecido ya me parecía local visitante local visitante de santa clara el braga y ahora si el benfica local y visitante ahí se un stop y dije eso no es una física local visitante y alternativa del benfica las tres camisetas y estadio como además escaneos hermoso para usar en un modo carrera el benfica y llevarlo a la gloria en alguna champions en alguna competición europea sporting y victoria sporting local y visitante con el logo de campeón sporting local y visitante local y visitante del victoria y así cerramos señores cerramos la liga de portugal les mando un abrazo también en un próximo vídeo ¡Chau!